Ahora las situaciones de embarazo es lo que más preocupa y también los accidentes de tránsito. La mayoría de los chicos que se acercan al centro de salud lo hace cuando ya está comprometido. Esto revela que la cartera sanitaria llega tarde a los adolescentes en cuanto a la prevención. Por este motivo, la institución implementa consultorios amigables para la adolescencia. Tienes básicamente un equipo de profesionales que generalmente está conformado por ginecostetras, pediatras, psicólogos, obstetras, que le miran al adolescente, le responden el motivo de consulta, pero también le ofrecen otro tipo de servicio. Entonces vos aprovechas la llegada para evaluar otras situaciones y trabajar mucho la parte más preventiva y promocional. En el hospital pediátrico es uno de los sitios donde funciona este consultorio amigable para la adolescencia. Profesionales destacan que el adolescente por lo general es sano y son aspectos sociales lo que marcan su proyección de vida. Podrían marcar ya el resto de su vida oportunidad de trabajo, de estudio. Un adolescente que está fuera del sistema escolar es un adolescente que tiene muy poca proyección a futuro. Un adolescente que no tiene proyecto de vida, el que vive el día al día y el que no tiene, no le importa lo que va a hacer mañana o dónde va a llegar mañana, es un adolescente con mucho riesgo. La profesional señaló que la mayoría de los chicos que se acercan lo hicieron por recomendación a amigos o atraídos por las charlas informativas que se realizan en los colegios. El servicio funciona en 21 centros, especialmente los que son de referencia.